Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y 63º Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. En esta sesión nos acompañará el Dr. Alfonso Jaime Martínez Lascano, desde México. El doctor es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYD nivel 1, doctor en Derecho Público, profesor e investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, vicepresidente de Investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. El doctor nos acompaña con el tema Pruebas en el Juicio de Amparo Indirecto en México. Bienvenido, doctor. Hola, soy el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, miembro extranjero de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, también soy vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Soy miembro desde hace ya tiempo, casi he asistido a todos los eventos, no voy a decir a todos porque en esta ocasión estamos haciéndolo a través de este sistema virtual. Así que mando un saludo muy cordial a todos. Agradezco siempre a la doctora Diana Beltrán, que siempre está organizando y colaborando dentro de esta importante agrupación. Desde luego a quienes encabezan, al doctor René Moreno, a quien le mando un fuerte abrazo y a la presidencia de la Asociación Colombiana de Justicia Constitucional, que encabeza él, siempre se ha mostrado desde su origen como una forma de promover intensamente en toda Latinoamérica y también en Europa la cultura jurídica. Y desde luego a mi amigo y presidente, al doctor Eduardo Andrés Belandia Canosa, quien mi reconocimiento permanente por esta labor tan incesante, tan permanente y a pesar de estos tiempos difíciles para toda la humanidad, podemos hacerlo a través de este medio. Así que envío un saludo fraternal a todos los miembros, a todos los asistentes, a todos los que me están escuchando y viendo. Y voy a pasar a comentar la aportación que hicimos el doctor Hugo Carrasco Souble y su servidor respecto a la ponencia que hemos preparado para este congreso. A nosotros nos ha tocado hablar sobre las pruebas en el juicio de amparo indirecto del México. Como mucha gente sabe, México es una república federal. Esto quiere decir que hay alrededor de entidades que conforman a la república. Estas entidades nosotros les llamamos estados y tenemos 32 entidades o 32 estados y tenemos una federación que tiene también una amplia competencia en todo el país. Dentro del juicio de amparo le corresponde a las autoridades federales conocerlos. El juicio de amparo es un instrumento que sirve para tutelar y proteger los derechos humanos que están plasmados en la constitución y también en los tratados internacionales en los que per se sobre derechos humanos y que México haya suscrito. En este caso el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación de que todos los estados parte del sistema interamericano de derechos humanos deben contar con un medio de protección judicial para los derechos humanos. En el caso de México, ya desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, tenemos al juicio de amparo. Hay algunas características interesantes para comentar respecto al juicio de amparo en México. Es que a pesar de que se denomina en singular realmente la ley de amparo, que es la ley reglamentaria de este proceso, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece dos tipos de juicios o procesos o procedimientos, que es el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Cuando se habla del juicio de amparo en singular, se pensaría que se está hablando de un tipo de proceso, pero sin embargo nosotros para mayor claridad creemos que se debe hablar de los juicios de amparo. Porque desde, como he dicho, desde hace tiempo en nuestro país hay dos tipos de procesos que tienen diferente sustanciación, diferente tramitación y tienen diferentes procedencias. Es decir, el acto reclamado, que para nosotros en México el acto reclamado es aquella conducta, ya sea por acción o omisión, que el quejoso, el actor, señala de inconstitucional. Y esto, pues, se tiene que llevar a un proceso para determinar si realmente es inconstitucional o no. Bueno, en México la organización judicial está encabezada a nivel nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene dos salas, la primera y la segunda. La primera tiene competencia sobre aspectos penales y civiles y la segunda sobre aspectos administrativos administrativos y laborales, pero también actúa en pleno, sobre todo conociendo controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad también. Bueno, después de ello podríamos decir vienen los tribunales unitarios de circuito aparejados con los tribunales colegiados de circuito y al final del escalón vendrían los jueces de distrito. Esto es muy importante porque habría que ver como el amparo es de naturaleza federal, como he mencionado. Son los tribunales federales quienes van a conocer de estos procesos. Cuando se habla de amparo indirecto, la competencia le corresponde conocer a un juzgado distrito o en algunos casos a un tribunal unitario de circuito. Esto es en primera instancia porque contra la resolución, contra la sentencia que emita tanto el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, conocerá en segunda instancia un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte de Justicia cuando ejerce una facultad de atracción. Por la trascendencia, la importancia del caso que se está desarrollando. Aquí también es importante, como vamos a hablar del tema de pruebas, que podríamos decir que las pruebas son el corazón de todo proceso, es que tratándose del juicio de amparo indirecto, sí tenemos reguladas las pruebas. En la ley de amparo se regulan algunas pruebas y también se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en el amparo directo, que se conoce como amparo casación o amparo legalidad, no tenemos una fase probatoria. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo directo es una casación porque procede contra sentencias, laudos en materia laboral y resoluciones que pongan fin al procedimiento o al proceso. En ese sentido, conocerá en primera instancia o en única instancia un tribunal colegiado de circuito y también, si el caso es importante, podrá traerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del juicio de amparo indirecto, sí tenemos una fase probatoria, que tenemos una audiencia constitucional. Voy a sintetizar rápidamente el procedimiento. Se presenta la demanda. Si se admite la demanda por el quejoso, un particular, se ordena notificar a la autoridad responsable para que informe justificadamente si el acto que se le imputa lo ha emitido y que justifique si lo ha emitido su constitucionalidad. Se señala día y hora para la audiencia constitucional. Es una audiencia concentrada en la que se prueba, se alega y se emite la sentencia. Al menos en teoría, porque en la práctica no se emite la sentencia en ese mismo instante procesal. Sin embargo, podríamos decir, esas son las fases, es un proceso concentrado. Ahora, ¿qué pruebas son las que prevé la ley de amparo? Es importante señalar que la ley de amparo tiene una disposición genérica que dice que no se admitirán más pruebas que las que haya tenido la autoridad responsable para emitir el acto reclamado. En ese sentido, podríamos decir que de manera general, pues que las pruebas ya están previstas en el proceso o en el acto anterior a la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque se dice que lo que va a hacer el juez es revisar la actuación de la autoridad responsable y la actuación de la autoridad responsable en base a las pruebas que ella tuvo para emitir el acto que hoy es reclamado por inconstitucional. Sin embargo, la propia ley establece algunas excepciones. Por ejemplo, si se trata de un proceso penal y el quejoso no ha tenido la oportunidad de participar durante la indagatoria y no ha tenido la oportunidad de conocer o de desvirtuar las pruebas que se han presentado, y eso consta en autos de la autoridad responsable, con las constancias de la autoridad responsable, entonces él podrá ofrecer pruebas. Sin embargo, aquí es importante decir que se naturaliza el juicio de amparo, porque si nosotros le damos la oportunidad o se le da la oportunidad, que estoy de acuerdo que se le da la oportunidad desde luego, al quejoso de rendir pruebas, por ejemplo, vamos a suponer que se dice que estuvo en tal lugar, tal día, a tal hora, y él ofrece determinadas pruebas donde acredita que no es cierto que estuvo en ese lugar, sino que estuvo en otro, ese día, a esas horas, pues el acto reclamado no se va a determinar si fue inconstitucional o no fue constitucional el que ya se dictó, sino que se va a determinar si la persona es inocente o no es inocente, o es culpable. Es decir, si las pruebas que se habían metido en el proceso penal van a ser desvirtuadas por nuevas pruebas que la autoridad responsable no tuvo en ese momento a su disposición para emitir el acto reclamado. Bueno, la ley de amparo regula varias pruebas. Es importante también desde la teoría establecer que se establece, perdón por la repetición, cuatro fases procesales. El ofrecimiento, la admisión, la preparación y la valoración de la prueba. Como todos sabemos, la prueba documental, que puede ser privada o pública, se desahoga por su propia naturaleza, basta simplemente exhibirla. En este sentido, se dice que el quejoso o el tercero interesado o el Ministerio Público podrán ofrecer pruebas, las partes en general, documentales hasta la audiencia constitucional. Es decir, puede presentar la demanda de amparo, se admite la demanda de amparo, se fija hora y hora para el desahogo de la audiencia constitucional y hasta ese momento también puede ofrecer pruebas documentales. En ese sentido, pues, no hay mayor diligencia alguna. Salvo que en la audiencia constitucional, si adjete de falsa la documental que se presente, entonces habrá un incidente respético. Ahora, hay algunas pruebas que están reguladas por la ley de amparo que deben de prepararse. Es obvio que hay pruebas que no se agotan en un solo instante, sino que deben de hacer una serie de actos para poderse desahogar. En ese sentido, hay tres pruebas que deben de prepararse, que es la prueba testimonial, la pericial y la inspección judicial. En el caso de estas tres pruebas, dice la ley que deberán ofrecerse cinco días antes de la audiencia constitucional, sin contar el día en que se ofrezca ni el día de la audiencia. En ese sentido, si agregamos esos cinco días más estos dos días, podríamos decir que desde que se ofrecen a la audiencia constitucional, por lo menos deben de haber siete días, si se cuentan estos dos días. La prueba testimonial, que se dice que solamente se admiten tres testigos por cada hecho, se tiene que preparar exhibiendo un interrogatorio por escrito. Y se debe acompañar a ese interrogatorio una copia para cada una de las partes, para que las partes también por escrito puedan hacer repreguntas. Esto es muy cuestionable, porque realmente los testigos no pueden ser en determinado momento evaluados su dicho en una audiencia dinámica, sino que como todo se hace por escrito en este sentido, pues el testigo es obvio que va a conocer antes las preguntas de la audiencia y podrá estar preparado para quizás dar una versión diferente a si fuera más espontánea, cosa que desvirtúa mucho la prueba testimonial. Otra prueba que hay que prepararse es la pericial. En la pericial también tendrá que acompañarse el cuestionario, el cuestionario, el cuestionario que serán las preguntas que se le haga al perito. En este sentido, la ley de amparo establece que designa al perito, es el juez de distrito, y que las partes pueden designar un perito también, para tal efecto, y que se acompañarán o se asociarán con el perito que nombra el juez de distrito. Cosa que en la práctica, pues cada quien rinde de manera separada, si es que se ofrece peritos cada una de las partes, de manera separada la nombrada por el juez. Podríamos decir, ahí, pues, es difícil porque algo que pasa mucho en la práctica es ver que los peritos realmente no tienen un profesionalismo, una ética solventada. Muchas veces hemos señalado que debería haber una cierta responsabilidad, porque tratándose de expertos en la materia determinada del campo del saber humano, si se basan en la ciencia y en la técnica, pues, podríamos decir que no hubiera un dictamen muy diferente a otro, sin embargo, en la realidad se dan, porque cada perito, a veces, como cada abogado también, por decirlo, a veces favorece a quien lo contrató. Y, por último, la inspección judicial, que también hay que prepararse, señalar el lugar donde se va a inspeccionar, qué se va a inspeccionar, qué observará el juez, qué observará, desde luego, el secretario o quien haga la inspección en nombre del juez, al lugar donde se lleva a cabo dicha inspección. Bueno, estas son las pruebas que podríamos decir que están reguladas de manera específica. que son la pericial, la testimonial y la inspección judicial, agregando también la prueba documental. En cuanto a las presunciones, hay una presunción, en el caso del juicio de amparo indirecto, que si la autoridad no rinde el informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, sin embargo, la carga de la prueba le va a corresponder al quejoso o a la parte que le interese acreditar, desde luego, es al quejoso, pero pudiera haber una coadjuvancia, acreditar que realmente hay una inconstitucionalidad en el acto. ¿Cómo se valoran las pruebas una vez desahogadas? Pues, la ley de amparo no establece un sistema de valoración, sin embargo, como dije al principio, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece una valoración y esto se aplica de manera supletoria a la ley de amparo. En este sentido, podríamos decir, la única prueba que hace prueba plena, dentro de las reguladas por la ley de amparo, pues, es la documental pública, la instrumental de actuaciones, todo lo que se documente en el expediente, y las demás pruebas que darán al arbitrio del juez, de acuerdo a su leal y saber entender. En términos generales, estas son las clases de prueba. En determinado momento, podríamos decir que se requiere mayor dinamismo en un juicio que podría ser inclusive de carácter oral, donde realmente, por la magnitud del asunto, se analizara las pruebas y se pudiera haber la posibilidad de que realmente hubiera un sistema de principio de contradicción, en el cual las partes pudieran intervenir más dinámicamente. Algo que sucede también, respecto del principio de inmediatez, es que el juez no está personalmente en las audiencias, y esto sucede por la carga de trabajo que tienen, solamente sale todavía tradicionalmente cuando hay un problema, y lo que hacen en los usados distritos muchas veces es señalar en un día varias audiencias, y a veces es por minutos que se señala la audiencia, a las 10.20, a las 10.25, a las 10.30, por decir un ejemplo, hay tres audiencias diferentes y es imposible materialmente que el juez esté en todas las audiencias. Bueno, espero que haya sido de su interés, estas son las pruebas en el juicio de amparo en directo, agradezco nuevamente a todos, a la Asociación Colombiana y también a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y mando un fuerte abrazo a todos los colegas, amigos, y espero que el próximo año estemos juntos en Colombia, para darnos la mano y saludarnos con el afecto y cariño que siempre hemos tenido como hermanos latinoamericanos. Hasta pronto. Agradecemos al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascaro por su intervención, a continuación nos acompaña el doctor Manuel Bermúdez Tapia de Perú. El doctor es abogado graduado con la mención suma cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho, doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Argentina, profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor nos acompañará con el tema La evaluación probatoria en los procesos constitucionales de tutela del medio ambiente en el Perú. Bienvenido, doctor. La evaluación probatoria en los procesos constitucionales de tutela del medio ambiente en el Perú. Una ponencia producto de un trabajo de investigación ejecutado con la doctora Paola Alexandra Sierra Zamora de la Universidad Católica de Colombia. Este es un trabajo conjunto, este es un trabajo que ha permitido desarrollar principalmente alguna jurisprudencia peruana, en particular respecto de la tutela del medio ambiente en función no solamente a los procesos judiciales en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito del Tribunal Constitucional, algunas acciones procesales, preventivas en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no contra Perú, pero sí aplicables contra el Perú. En este sentido, me gustaría mucho comenzar esta ponencia, por favor, agradeciendo de manera muy especial y muy particular a la organización del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por la amable invitación, en particular al profesor Belandia, por esta oportunidad, y a todo el equipo que lo conforma. Señores, muchísimas gracias nuevamente, y en este sentido, permítanme comenzar a exponer un contexto muy complicado, en particular para un peruano, y esto porque definitivamente exponer una perspectiva peruana a un contexto internacional es complicado, por lo tanto, voy a tratar en la medida de lo posible de ser lo más sucinto, pero a la misma vez referencial para que se pueda comprender el alcance de esta participación, de esta investigación, que como habíamos mencionado, se ejecutó con la doctora Paola Alexandra Sierra Zamora. Muy bien, para poder explicar este punto, nos vamos a hacer referencias, primero muy generales, para poder introducirnos en este ámbito evaluativo, y es porque principalmente los conflictos ambientales tienen una complejidad tal que normalmente se ejecuta en un contexto interdisciplinario. El gran inconveniente en el ámbito interdisciplinario es que no solamente van a convocarse la intervención de disciplinas jurídicas como el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho ambiental, eventualmente el derecho procesal, el derecho aprobatorio, sino también otras áreas que de alguna manera van a ser complementarias a la expectativa jurídica. Llámese, por ejemplo, sociología del derecho, llámese antropología del derecho, llámese elementos técnicos en el ámbito de las ingenierías, en el ámbito de las ciencias. ¿Por qué? Porque todo se va a centrar principalmente en el análisis de un elemento sumamente importante en lo procesal, pero también en lo constitucional, el cual es, ¿qué cosa? El análisis de un medio de prueba. ¿Y cuál medio de prueba? Efectivamente la demostración de que existe un daño en el ámbito ambiental, pero evaluar un daño en el ámbito constitucional, en el ámbito procesal, en el ámbito jurisdiccional, resulta sumamente complicado. ¿Y en particular por qué? Porque van a provocar la contraposición, la juxtaposición, la complementariedad de órganos jurisdiccionales, de orden procesal, de orden judicial, como también de órganos administrativos para la evaluación de un solo elemento. Y en este sentido, un solo hecho va a provocar que, en primer lugar, los órganos ejecutivos de un Estado tengan la posibilidad de intervenir con medidas administrativas, con medidas penales, con medidas eventualmente de carácter civil. Pero estos hechos también van a involucrar un contexto que va a judicializarse, porque evidentemente las partes en contradicción no se van a limitar a un contexto administrativo. Sobre esa base, eventualmente todo un proceso judicial puede quedar relativizado a dos problemas sumamente complicados. El primero de ellos, a la evaluación de un plazo procesal, a un plazo que eventualmente involucra el seguimiento de un proceso judicial, como también eventualmente a un plazo respecto de la tensión del daño provocado. Y en segundo lugar, un contexto político. En ambas circunstancias ya estamos haciendo referencia a una situación sumamente grave y sumamente ajena al ámbito judicial. Y esto va a provocar una serie de inconvenientes que, lamentablemente, no van a ser exclusivos en el ámbito de mi país. Porque también se ha podido observar este mismo tipo de situaciones en el ámbito chileno, en el ámbito argentino, en el ámbito brasileño, en el ámbito paraguayo, en el ámbito ecuatoriano. Además, en Ecuador y Paraguay, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que detallan estas circunstancias. En el ámbito colombiano, también es posible observar estas circunstancias a tal nivel que, por ejemplo, el medio ambiente se ha convertido en un sujeto de derechos. En México, pero no solamente en América Latina, también se ha observado la importancia y la incidencia de estos elementos procesales, procedimentales, jurisdiccionales, judiciales, administrativos, interdisciplinarios, etc. en contextos europeos, en contextos asiáticos, en contextos norteamericanos. La complejidad es tal que nos permite, entonces, desarrollar una situación sumamente importante. Estamos hablando de un contexto interdisciplinario y donde, lamentablemente, los resultados no necesariamente van a provocar una condición socio-jurídica que sea positiva para las partes que iniciaron las acciones judiciales. ¿Por qué? Porque podrán tener una sentencia judicial a su favor, pero no necesariamente tendrán la garantía de que el medio ambiente afectado pudiera ejecutarse a su favor, porque remediar un daño ambiental no solamente es complicado, sino que involucra una serie de actos y una serie de condiciones temporales sumamente especiales. Eventualmente, podemos dar una referencia muy importante. Chernobyl es un elemento de estos. Hasta el día de hoy, esa zona no ha sido posible de ser atendida en términos ecológicos. No se puede vivir ahí, no se puede ejecutar ninguna actividad ni cerca. Chernobyl es una referencia inicial, pero también hay una circunstancia muy parecida en Japón. Producto de un terremoto y de un tsunami, una ciudadela vinculada a la elaboración de energía atómica, Nasaqui, terminó totalmente afectada y se generó una contaminación cuyos efectos, por producto de las movilizaciones de masas de agua en el Océano Pacífico, en la parte norte, llegaron hasta México. Entonces, estamos hablando de un contexto que puede involucrar una condición absolutamente mundial. Lo de Chernobyl, inclusive, llegó a estar muy próximo a Europa y si hubiera llegado, hubiera generado una catástrofe mundial. Entonces, cuando estamos analizando un contexto tan complicado, tenemos que entender que, en primer lugar, tenemos que evaluar, primero, una legislación, en particular para el caso peruano, pero también vinculada con un contexto internacional, Convención Americana. Ese es el elemento que une. En segundo lugar, un contexto judicial, porque en este ámbito tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de conflictos ambientales provienen de un contexto administrativo preliminar y, en ese sentido, intervienen el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional peruano. Y nos vamos a centrar, finalmente, en algunas sentencias del Tribunal Constitucional para poder determinar el alcance de estos fallos que ustedes lo van a poder apreciar en el texto que próximamente se va a publicar sobre este punto, producto del onceavo Congreso Internacional de Derecho Procesor Constitucional. Pero, muy bien, nótese que ya hay varias actividades de parte de un Estado. Primero, la parte administrativa, respecto de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales, del gobierno nacional, eventualmente de una actividad de índole jurisdiccional del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, una actividad supranacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto va a provocar que, de alguna manera, surja una controversia que va a limitar y va a condicionar a dos sujetos procesales, pero que, además, va a involucrar más actores sociales. ¿Cuáles son los actores procesales? Principalmente el Estado, porque se tiene que evaluar esto desde una perspectiva del Estado, y, en segundo lugar, el agente que ejecuta este daño ambiental. Y como esto no va a limitarse, eventualmente, a este patrón procesal, tenemos que tomar en cuenta que el contexto social es sumamente particular. ¿Por qué? Porque son las comunidades, principalmente indígenas, nativas, andinas, amazónicas, que están en proximerías a las zonas de extracción, a las zonas de evaluación de energía, por ejemplo, o de extracción de gases o de extracción de minerales, o la extracción, inclusive, de minerales no metálicos, es donde se va a provocar la mayoría de estos conflictos sociales. Por lo tanto, la población local, la población que circuncida todo el contexto regional y, eventualmente, el mismo contexto nacional. ¿Por qué? Porque el Estado es el titular de los recursos naturales en el Perú, pero es titular sobre la base de una condición en la cual no necesariamente va a tener una legitimidad para poder ejecutar este tipo de actividades por intermedio de terceros, porque se ejecuta una concesión minera, porque nunca ha estado presente ante las comunidades nativas, campesinas, indígenas, etcétera. Y esto principalmente porque donde se ejecuta la actividad minera, en el Perú al menos, es principalmente en un contexto, ¿qué cosa? Andino, amazónico. No necesariamente esto se ejecuta en zonas urbanas, esto se ejecuta en zonas muy particulares y en donde se desarrolla una serie de situaciones negativas, primero porque esas comunidades a veces están en estado de aislamiento, a veces están en una condición de pobreza endémica, y a veces están en una condición totalmente ajena a la realidad nacional, en la que cuando se observan este tipo de actividades de extracción o de exploración minera, el cambio resulta tan brutal y tan drástico, que al menos en el Perú se han generado problemas de naturaleza ambiental, por ejemplo en Madre de Dios, por ejemplo en La Libertad, por ejemplo en Cajamarca, por ejemplo en Piura, por ejemplo en Loreto. Regiones que son sumamente ricas en el ámbito de recursos minerales, en el ámbito energético, en el ámbito mineral, en las cuales prácticamente ha sido posible ubicar una serie de situaciones graves en el ámbito ambiental. Entonces, sobre esta base tenemos que ubicar diferentes condiciones en las cuales tenemos que identificar algunos patrones. ¿Cuáles van a ser los más importantes? En primer lugar, tenemos que hacer las definiciones de qué actividades estamos haciendo referencia. En primer lugar, vamos a hacer mención a las actividades exploratorias en el ámbito extractivo. Y esto vinculado principalmente porque se analiza un contexto administrativo y constitucional, ¿correcto? En segundo lugar, las actividades de explotación que ya involucran un contexto sumamente más complicado. ¿Por qué? Porque ya interviene un contexto de derecho internacional porque la mayoría de estos acuerdos suscritos por el Estado pero no se ejecutan sobre una condición especial. Los contratos ley con respecto de quiénes? Los inversores que normalmente son extranjeros. En el Perú la actividad minera normalmente se ejecuta casi en un 98% por parte de quiénes? De extranjeros, de inversión extranjera. Y el 2% se ejecuta en el ámbito local principalmente porque son actividades ordinarias sumamente limitadas a un contexto económico muy, muy particular. Y fíjense que todo este problema se va a analizar finalmente en un elemento central que prácticamente tiene una serie de relaciones con diferentes elementos. y todo esto se va a centrar en la prueba. Y por eso es importante analizar porque, señores, en el ámbito procesal constitucional principalmente en los órganos jurisdiccionales constitucionales tribunales constitucionales cortes constitucionales la prueba no es analizada. ¿Y por qué? Porque la materia constitucional evalúa derechos fundamentales evalúa un contexto totalmente diferente al análisis de la prueba porque son los órganos judiciales ordinarios poder judicial los que ejecutan esta actividad. Por lo tanto ya comenzamos a observar un elemento sumamente rico en la evaluación constitucional en la evaluación procesal y en la evaluación interdisciplinaria. Y es tan complejo este elemento que estamos detallando que nos permite detallar el informe número 76 del 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos producto de la petición número 1473 2006 caso Comunidad de La Oroya versus Perú. Y tengas en cuenta que esto fue resuelto recién en el año 2009 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Perú llegó a establecer de alguna manera un mecanismo en la que se ejecutó una transacción. ¿Y por qué es importante detallar esto? Porque en América la ciudad más contaminada es la ciudad de La Oroya y es una situación tan compleja y tan complicada que en realidad producto de la venta de las siderúrgicas en la zona es que no resulta viable evaluar quién es el que contaminó y quién es el responsable para poder desarrollar la atención a los elementos que han generado daño derecho a la salud de la población derecho a una tutela de un ambiente ecológicamente saludable en la zona y se genera un problemón tan complicado y tan elevado que prácticamente el Perú no ha podido desarrollarlo ni resolverlo hasta el día de hoy estamos hablando del año 2020 por ello es que es muy importante detallar el conflicto procesal que en la actualidad se sigue entre la empresa minera del Centro Perú Centro Min y Doerran Company porque son los que han generado la sucesión respecto a la actividad minera frente al Perú y esto nos va a permitir desarrollar ¿qué cosa? que hay una serie de elementos que han intervenido que se han intervenido en el ámbito de la jurisdicción supranacional especialmente en el ámbito de Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo vamos a mencionar algunos de ellos el primero de ellos Pueblos Indígenas en Aislamiento Volundario de Mayo, Yora y Amahuaca del año 2006 y que provocó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos principalmente para poder analizar los casos de explotación de madera en territorios indígenas segundo caso Marco Arana y Mirta Vázquez respecto del caso Conga Conga es un elemento muy referencial en el Perú porque provocó de alguna manera que la mayor mina de oro en el mundo no ejecute actividades estamos hablando de una zona en Cajamarca en el norte de Perú frontera sur de Ecuador que prácticamente iba a dinamizar toda la economía peruana pero que se detuvo porque para explotar esa mina se necesitaba destruir un ambiente ecológico que detallaba que registraba varias lagunas varios elementos acuíferos que en ese en sí van a terminar afectando a toda la población no solamente de la zona donde se ejecutaba la extracción sino aledaña porque también las reservas acuíferas subterráneas se iban a afectar tercer caso Juan Fidel Zamudio Bocángel y otros respecto principalmente de la inacción del Estado frente a amenazas en el ámbito de la protección de la integridad personal contra actividades de explotación minera y en cuarto lugar los pobladores de Puerto Nuevo Callao principalmente por la explotación del plomo que se ejecutaba a nivel de transporte desde el interior del país hacia el Callao el Callao es una zona en el punto medio de la costa peruana que tiene un puerto marítimo y un aeropuerto internacional pero la zona del puerto está muy próxima al aeropuerto y muy próxima en realidad está al costado de una población sumamente grande es más estamos hablando de casi un millón de personas y esto permite detallar que un millón de personas constantemente se veían afectadas por la actividad nociva del plomo almacenado o que estaba en transporte y esto provocó que el estado peruano se vea pues condicionado a modificar alguna de sus reglas alguna de sus normas porque definitivamente esto provoca un daño mucho mayor del que eventualmente se pudiera desarrollar en términos de plazos y en términos de condiciones políticas por eso que al final desarrollamos un contexto de análisis de algunas sentencias del tribunal constitucional peruano en particular porque analizan la importancia de la tutela del medio ambiente el primero de ellos es el expediente el 0018 2001 caso colegio de abogados del santa respecto de la protección de un ambiente ecológico llamado humedales de villa y esto porque la propia municipalidad estaba tratando de destruir un ambiente dentro de su propia jurisdicción segunda sentencia estamos analizando el caso del expediente 3510 guión 2003 proceso de acción de amparo tribunal constitucional casos julio césar guaylias con montalvo porque se analiza que cosa la necesidad de evaluar los daños en el ámbito judicial ordinario correcto y fíjese que ya interviene el tribunal constitucional mejorando ampliando puntualizando lo detallado en el poder judicial tercer caso sentencia del expediente 1757 guión 2007 guión proceso de acción de amparo tribunal constitucional caso comité de defensa ecológica del parque ramón castilla y esto detalla un elemento muy particular porque es el primer caso que se desarrolla en una jurisdicción urbana y en un contexto de lima lima tiene 9 millones de habitantes y afectar una situación en la propia ciudad capital iba a involucrar evidentemente una intervención mucho más compleja de las actividades de las autoridades políticas y de las entidades de control administrativo sobre el contexto ecológico y esto porque la municipalidad un órgano jurisdiccional muy pequeño muy limitado quiso hacer obras de remodelación en un parque pero el parque es muy inmenso y se denomina por su extensión bosque de lince al hacer este tipo de actividades todos los órganos judiciales y todos los órganos administrativos sancionaron a la municipalidad en particular porque era una limitación y un condicionamiento negativo a un ambiente ecológico que brindaba un ambiente saludable que no podía ser cuestionado tenemos eventualmente la sentencia del expediente 03-93-2 guión 2015 proceso de amparo tribunal constitucional caso minera llanacocha en particular porque las actividades que ejecutaba esta mina estaban centradas en la evaluación de áreas naturales y en el Perú las áreas naturales tienen un nivel de protección que limita y condiciona la actividad del estado respecto a que cosa el otorgamiento de concesiones mineras por lo tanto no se puede hacer actividad pero como a veces se contraponen se contradicen ámbitos administrativos en el ámbito ambiental y en el ámbito minero lamentablemente acá surgió una contradicción y esto evitó esto evitó que de alguna manera se pueda generar un daño muy significativo ¿correcto? entonces ¿por qué tenemos que hablar de estos contextos ambientales? ¿por qué no solamente vamos a limitarnos en un contexto judicial nacional también vamos a hablar de un contexto jurisdiccional internacional y que de alguna manera van a constituir elementos referenciales en el ámbito internacional dentro del derecho comparado ¿y esto por qué? porque todos los países tenemos casi los mismos problemas y esto involucra una condición especial señores la inversión extranjera es la que normalmente dinamiza la economía nacional de cualquier país y esto provoca la necesidad de que los estados tengan la necesidad de flexibilizar sus valores normativos sus valores de protección de derechos sus valores de tutela de medioambientes para poder favorecer esta actividad por eso es que se ejecutan los contratos ley pero esto genera una condición negativa ¿cuál? los conflictos sociales ambientales que en el Perú superan los 600 por año y esto principalmente porque las comunidades nativas las comunidades campesinas las comunidades indígenas son las más propensas a sentirse afectadas como esto eventualmente es materia de una evaluación mucho más amplia y detallada tenemos que centrarnos en la identificación de algunos puntos en particular el primero de ellos es que se trata de zonas en las cuales se ejecuta un conflicto social donde hay la contradicción entre la actividad del estado respecto de la respecto de la actividad extractiva minera para poder proveer desarrollo económico al país pero por otro lado la necesidad de tutelar un ambiente ecológicamente equilibrado que pueda permitir a las comunidades que viven en la zona o en las proximerías una condición de vida saludable más aún tomando en cuenta que son las zonas más pobres del país segundo tenemos que tomar en cuenta que estas actividades se ejecutan en zonas donde no necesariamente hay presencia del estado y donde no necesariamente hay medios de comunicación que permitan ¿qué cosa? una opción de ejecutar una actividad industrial económica minera significativa por lo tanto involucra muchísimo presupuesto por parte de quienes quieren ejecutar estas actividades y en tercer lugar una mala dispersión de las actividades económicas con respecto de los beneficios que se generen ¿y por qué? porque las comunidades indígenas las comunidades nativas no tienen mucha vinculación con los éxitos que eventualmente puedan registrar estas actividades mineras inclusive la condición que detalla la OIT para poder generar una condición de vinculación entre las comunidades nativas entre las comunidades campesinas entre las comunidades indígenas con el Estado peruano a través de un acuerdo consensuado correcto no se establecen no se generan en el Perú ¿por qué? porque hay una serie de trabas administrativas que limitan esta situación para poder favorecer la inversión extranjera y porque de alguna manera la inversión extranjera ejerce una presión significativa por lo tanto cuando surgen los daños ambientales viene ¿qué cosa? a evaluarse el contexto judicial el contexto procesal el contexto probatorio porque todo va a limitarse y acondicionarse en un contexto de análisis de la prueba por lo tanto la prueba que es un elemento netamente judicial ordinario traslada sus efectos a un ámbito procesal constitucional y en el cual el Tribunal Constitucional sobre la base de la tutela de Tribunal Constitucional pero no sobre la necesidad de tutelar el medio ambiente que es una obligación conformada y detallada de la propia constitución de 1993 establece algunas condiciones limitativas a las actividades de extracción a las actividades que condicionan negativamente al medio ambiente y de alguna manera perfilan mejor la actividad del Estado sobre esta base entonces junto con la doctora Paola Sierra Zamora hemos desarrollado una ponencia que ustedes la van a poder ubicar en la publicación que va a generar la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional gracias a la ejecución de esta actividad que inicialmente iba a ser un evento una conferencia con los profesores participando en Bogotá y que lamentablemente producto de la pandemia se ha tenido que modificar respecto de su alcance bajo este sentido quedo muy agradecido por la oportunidad de poder enviar esta ponencia pero también quedo comprometido con cualquiera de los participantes con los organizadores a ampliar este debate ampliar estos temas porque esto es solo una parte y lamentablemente esta es una parte que no solo involucra a Perú involucra a casi todos los países de la región latinoamericana porque tenemos lamentablemente el mismo problema y tenemos muchos problemas en común señores muchísimas gracias quedo de ustedes desde Perú un cordial saludo agradecemos al doctor Manuel Bermúdez Tapia por su intervención a continuación nos acompaña la doctora Juliana Sánchez Vallejo de Colombia la doctora es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos Justicia Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario es magíster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Lomas de Zamora en Argentina es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y directora del capítulo Quindío de la misma asociación es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional profesora investigadora de la Universidad Gran Colombia excepcional Armenia la doctora nos acompaña con el tema la tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico una causal de procedencia argumentativamente exigente bienvenida doctora hola a todos y muchas gracias por participar de este espacio académico no podría iniciar sin darle un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por haber permitido este espacio virtual y gratuito para que participemos en el tema de Derecho Procesal Constitucional un saludo al doctor René Moreno Alfonso al doctor Eduardo Belandia y a la doctora Diana Beltrán por su empuje por haber permitido que el día de hoy se realizara este evento de la misma manera agradecerles a todas las directivas también por la realización del evento el día de hoy quiero compartir con ustedes una ponencia realizada en coautoría con mi colega Steven Muñoz López ponencia que hemos titulado la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico una causal de procedencia argumentativamente exigente esta ponencia sale del contexto en donde vemos que la acción de tutela es un recurso judicial que termina siendo básico dentro de la sociedad no solamente en Colombia sino también en otras latitudes donde lo han denominado mandado de seguranza o recurso de amparo en el caso de Colombia en el artículo 86 de la constitución política se encuentra consagrada esta acción que fue regulada o reglamentada por el decreto 2591 de 1991 se trata de una acción que es cada vez más empleada de acuerdo con estudios realizados por la Defensoría del Pueblo al 2012 se habían presentado 424.400 tutelas solamente ese año y que incrementó al año siguiente en el 2013 con 454.500 acciones de tutela además diversos estudios como el realizado por Dejusticia sobre necesidades jurídicas insatisfechas muestran que hay una percepción bastante positiva por parte de la población por ejemplo el 83.7% de los encuestados en este estudio manifestaban conocer la existencia de la acción de tutela y el 65% manifestaba tener una posición o una opinión positiva al respecto sin embargo la acción de tutela ha llegado a ser controversial en diferentes espacios sobre todo cuando se habla de la tutela contra las decisiones de los jueces justamente en esta ponencia se pretende examinar los parámetros que ha planteado la Corte Constitucional frente a la acción de tutela contra providencias judiciales particularmente por causa del defecto fáctico a efectos de establecer si realmente esta causal de defecto fáctico termina siendo una causal de procedencia que requiere un alto nivel de argumentación para que pueda proceder la acción de tutela por ello a lo largo de esta presentación estaré planteando la evolución que ha tenido la jurisprudencia constitucional en torno a las acciones de tutela contra providencias judiciales y me centraré en evidenciar la manera en la que se ha desarrollado el defecto fáctico para poder responder a esta pregunta teniendo en cuenta lo anterior entonces se puede ver reiterando y retrocediendo la temprana jurisprudencia de la corte constitucional que la corte en la sentencia T-006 de 1992 empezó a pronunciarse al respecto e indicó que si procede la acción de tutela incluso contra providencias contra altas cortes sin embargo esta posición iba a ser atenuada en la sentencia C-543 de 1992 en donde dijo precisamente haciendo un examen de la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591 de 1991 que en principio estableció que estos artículos eran inconstitucionales y eso implicaba que siendo estos artículos los que establecían la procedencia de la acción de tutela pues implicaría que no sería procedente pero la corte dejó una puerta abierta ¿cuál era esa puerta? pues indicó que existe una procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando existen vías de hecho y esta doctrina de las vías de hecho iba a ser desarrollada a lo largo de los años en su jurisprudencia por ejemplo en la sentencia T231 de 1994 la corte le asignó el nomen iuris los términos técnicos por los cuales se presentaban estas vías de hecho e indicó inicialmente que se podía hablar de un defecto sustantivo cuando el juez toma el ordenamiento jurídico para un fin que no está previsto en él es decir aplica inadecuadamente la norma saliéndose de ella aplicando como no es debida la norma existe allí un defecto sustantivo indica también que cuando los jueces ejercen atribuciones que no les corresponden a ellos sino a otro organismo existe un defecto orgánico indicó también que existe un defecto fáctico cuando el juez aplica el derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes en el supuesto legal es decir toma las decisiones aplicando el derecho sin un sustento probatorio y finalmente que existió un defecto procedimental cuando el juez tomaba actuaciones por fuera del procedimiento establecido en la ley a partir de estos defectos la corte consideraba que si una decisión incurría en ellos la terminaba viciando de tal manera que ni siquiera se podría considerar como un acto o una decisión judicial de allí que fuera procedente la acción de tutela más adelante en la sentencia C-590-2005 la corte iba a retroalimentar su doctrina sobre las vías de hecho e iba a establecer unos requisitos genéricos y unos requisitos específicos para la procedencia de esa acción de tutela y particularmente en los defectos específicos retomó nuevamente el defecto fáctico es decir que al día de hoy el defecto fáctico sigue siendo una de las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial sin embargo si revisamos la evolución de la jurisprudencia constitucional podemos ver que efectivamente cuando se trata del defecto fáctico la jurisprudencia constitucional ha tomado una postura mucho más estricta puesto que ha considerado que la valoración de los medios probatorios hace parte del núcleo esencial de la autonomía judicial es decir que en principio esto implicará para el juez constitucional que deberá realizar un análisis muy cauteloso para evitar entrometerse en la competencia y en las atribuciones que le corresponden realmente al juez natural al juez ordinario pero la corte en la sentencia en esta misma sentencia iba a indicar que no obstante lo anterior la independencia y la autonomía judicial no sirven a los propósitos de la administración de justicia cuando el juez termina adoptando sin respaldo probatorio una decisión y esto ¿a qué lleva? lleva precisamente a que se termine vulnerando el debido proceso el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia y por lo tanto entonces no se podrá dar prevalencia a esa autonomía judicial que termina representando una arbitrariedad pero ¿cómo distinguir la libre valoración de la prueba de una arbitrariedad? bien en este caso en la sentencia de 258 de 1994 la corte hace la precisión e indica la arbitrariedad termina mostrando un error garrafal que fractura la esencia de la decisión en cambio la libre valoración se puede evidenciar con la apreciación crítica de los diferentes elementos que fueron recopilados dentro del expediente y la corte termina precisando que en Colombia prevalece el criterio de la persuasión racional del juez en contraposición con dos posturas extremas como lo es la tarifa legal y como lo es la íntima convicción del juez por su parte existe un extremo objetivismo en la tarifa legal que casi que le daba un valor matemático a las pruebas y por otro lado un extremo excesivamente subjetivo en donde la íntima convicción del juez casi que le da una libertad total y absoluta al juez para que valorara de la manera en que mejor lo quisiera las pruebas y podía terminar cayendo en arbitrariedad en este sentido entonces la persuasión racional como un punto medio termina tomando lo mejor de los dos mundos para que el juez sin caer en objetivismo ni en subjetivismos sino en una apreciación racional termine valorando el peso que le puede dar a cada prueba por supuesto sin excluir ninguna prueba sino valorándolas en su conjunto teniendo en cuenta que la corte en la sentencia T55 del 97 indicó que es justamente el juez natural el que tiene esa inmediación con las pruebas y que por lo mismo es el llamado realmente a valorar las pruebas en su momento y no el juez constitucional que termina siendo más bien una labor subsidiaria solamente en casos de arbitrariedad porque por supuesto como lo dijo la corte en la sentencia T336 de 1995 el fin último de la prueba es darle certeza judicial al juez para que sus decisiones sean tomadas de la mejor manera y por lo mismo en la sentencia T442 de 1994 cuando la corte entra a analizar qué significa la actividad evaluativa aprobatoria del juez indicaba que esta actividad implica la adopción de unos criterios que deberían ser objetivos racionales responsables y serios si cumple con estos propósitos no será procedente la acción de tutela por el contrario si el juez omite valorar alguna de las pruebas o no da por probado algo que realmente emerge de ese material probatorio pues definitivamente la acción de tutela será procedente en este mismo sentido ya en un contexto penal en la sentencia T654 de 1998 la corte constitucional consideró que un juez podría valorar todas las pruebas que se arribaron al proceso y aún así existir un defecto fáctico por el hecho de no haberle permitido a un procesado dentro de un proceso penal el aportar las pruebas en su defensa el negarle el derecho de contradicción y de defensa al procesado implicará en este contexto entonces un defecto fáctico y en este mismo aspecto en la sentencia T555 de 1999 la corte consideró que existe también defecto fáctico cuando el juez aunque valora las pruebas llega a una conclusión contraevidente ¿qué significa eso? significa que toma una decisión que infringe las reglas de la sana crítica y las reglas de la lógica es decir valora las pruebas pero llega a una decisión completamente ilógica esto en la primera década de funcionamiento de la corte constitucional fue el desarrollo que realizó pero también en su más reciente jurisprudencia ha condensado dichos criterios y por ejemplo en la sentencia T781 de 2011 y en la sentencia T160 de 2019 ha precisado cómo ese defecto fáctico puede tener una dimensión positiva y una dimensión negativa es decir una dimensión por el actuar del juez y una dimensión por las omisiones del juez ¿cuándo se presenta esa dimensión positiva? se presenta por ejemplo conforme lo he expuesto previamente cuando por ejemplo el juez efectúa una valoración completamente equivocada del material probatorio es decir es positiva porque efectivamente valoró las pruebas pero definitivamente llegó a una conclusión errada o también se puede dar por ejemplo cuando falla valorando una prueba ilícita es decir una prueba que debió ser excluida y que por el contrario el juez tomó su decisión con base en dicha prueba además además en relación con la dimensión negativa la corte ha considerado que esta se puede dar por ejemplo cuando el juez sin ninguna justificación evita o omite valorar una prueba que fue legalmente arribada del proceso y no explica el por qué no le dio valor a dicha prueba también se puede presentar cuando resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan su decisión en donde terminaría siendo entonces una decisión arbitraria o por ejemplo ha precisado recientemente que no se o que se realiza o se cumple con este defecto fáctico negativo cuando el juez omite realizar la actividad probatoria oficiosa por supuesto esto dentro del contexto de las normas procesales que corresponden no será lo mismo hacer la evaluación de este defecto en un contexto penal que en un contexto contencioso administrativo donde las normas procesales sobre las pruebas oficiosas terminan siendo diferentes teniendo en cuenta entonces estos aspectos a continuación explicaré dos casos breves en donde la corte ha abordado efectos fácticos a fin de que podamos ver cómo toda esta parte teórica termina concretizándose uno de estos casos en la temprana jurisprudencia de la corte constitucional es la sentencia T-231 de 1994 ¿qué ocurrió en este caso? en este caso la corte constitucional entra a revisar un auto de la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá en esta tutela entonces se revisa ese auto por medio del cual se había resuelto un recurso de apelación contra el auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios dentro de un caso de perjuicios derivados del no funcionamiento de una planta de asfalto de asfalto por la falta del funcionamiento de la maquinaria es decir en este caso la aseguradora que era la que tenía que pagar la indemnización presenta la tutela porque consideró que el Tribunal Superior no había liquidado los perjuicios conforme a las pruebas que obraban en el proceso ¿qué consideró la corte constitucional? la corte consideró que la aseguradora tenía razón que el Tribunal había omitido valorar un dictamen pericial que era bastante contundente dentro del proceso y que mostraba que si bien era cierto había una falta de funcionamiento de la planta que conllevaba unos perjuicios este periodo de tiempo se podía dividir en dos un periodo inicial en donde efectivamente falló la máquina y se generaron perjuicios y un periodo posterior en donde la máquina sí funcionó y por ende no se generaron perjuicios el Tribunal había fallado considerando todos los dos periodos de tiempo y por lo tanto había una indemnización mucho más alta para la corte esto no se justificaba puesto que los perjuicios se habían dado únicamente en el primer periodo de tiempo y era en ese punto en el que realmente se habían liquidado los perjuicios y por tanto falló a favor de la aseguradora considerando entonces que era procedente el defecto fáctico gracias a la argumentación planteada dentro de la acción de tutela frente a esta prueba por otro lado en un caso más reciente en la sentencia T-107 de 2019 la corte constitucional entra a revisar una sentencia respecto a una reparación directa que había sido fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira en este caso el Tribunal conocía de un presunto caso de desplazamiento forzado de un núcleo familiar compuesto por padres hijos y nietos el Tribunal Administrativo había considerado que efectivamente se habían generado unos hechos de violencia en donde habían estado envueltos el ejército de manera mancomunada con un grupo paramilitar que había generado el desplazamiento forzado de cierta población en un corregimiento en la Guajira y dentro de los cuales estaba este núcleo familiar sin embargo en el proceso de reparación directa cuando el Tribunal toma su decisión decide conceder la indemnización únicamente a los padres por considerar que no existía ninguna prueba ni siquiera sumaria que indicara que los hijos y los nietos también habían sido víctimas del desplazamiento forzado sin embargo la parte actora consideró que el Tribunal no había revisado la integridad de las pruebas que habían arribado al proceso y que había arrastrado sin motivación el valor de las declaraciones que habían dentro del proceso ¿qué consideró la Corte Constitucional en este caso? la Corte hace una revisión del material probatorio y encuentra que efectivamente el Tribunal no hizo una adecuada valoración de todos los elementos que estaban dentro del expediente porque no solamente no indicó por qué no valoraba o por qué había descartado las dos declaraciones que mostraban que estas personas habían sido efectivamente desplazadas por la violencia sino que además no indicó por qué las pruebas documentales que reposaban en el proceso no les permitían ver ni siquiera sumariamente que ellos habían sido desplazados la Corte indicó por ejemplo que reposaba una certificación de la Personería Municipal de Río Hacha en donde se indicaba las declaraciones que ellos habían dado en su momento frente al desplazamiento forzado que incluía a todo el núcleo familiar que había demandado y además la certificación de que habían sido incluidos en la base de datos de la unidad de víctima como víctimas del desplazamiento forzado la Corte además consideró que este tribunal no siguió las reglas de la sana crítica y no revisó los registros de nacimiento que mostraban que si hay menores de edad pues por supuesto estos menores de edad corren la suerte de sus padres y que lo contrario debería haber sido probado en el proceso lo cual no había sido contradicho por ende entonces la Corte Constitucional termina concediendo esta acción de tutela al considerar que también se había dado un defecto fáctico en este caso en su dimensión negativa por haberse omitido la valoración integral de las pruebas de todo lo expuesto entonces ¿qué podemos concluir? bueno pues podemos concluir en primer lugar que en Colombia es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales que sin embargo tiene una procedencia excepcional por lo mismo la Corte Constitucional ha limitado los eventos en los que es procedente y estos eventos justamente corresponden a aquellos casos en donde la Corte encuentra comportamientos arbitrarios y caprichosos por parte de los jueces dentro de los cuales se encuentra el defecto fáctico al describir las diferentes causales que tiene el defecto fáctico que ya hemos mencionado podemos ver que tiene este defecto una dimensión positiva basada en el actuar del juez es decir cuando realmente valoró las pruebas pero por ejemplo llegó a una a una conclusión equivocada y también tiene una dimensión negativa es decir cuando el juez omite la valoración de las pruebas de una manera arbitraria e injustificada que indica entonces la Corte Constitucional que se trata en este caso de un defecto que requiere una alta argumentación por parte del accionante no basta con decir que no está de acuerdo con el sentido del fallo es más manifestarlo de esa manera casi que lleva de antemano la negativa de la procedencia de la tutela porque los jueces constitucionales se lo pueden tomar como que se quiere simplemente cambiar el sentido del fallo porque no me favoreció a mis intereses por el contrario lo que se tiene que mostrar es que la decisión sí afectó realmente los derechos fundamentales y que yo debo mostrar o identificar cuál fue el presunto error o defecto en el que incurrió el juez cuál fue la prueba que valoró mal o cuál fue la prueba que dejó de valorar y por qué esa prueba tiene una incidencia completa dentro del proceso es decir es una prueba que tiene la entidad realmente haber modificado el sentido del fallo de esta manera planteando una argumentación alta que muestre este nivel de detalle el juez constitucional entonces mirará inicialmente si el juez realizó una apreciación crítica de todo el material probatorio de encontrar entonces que hay anomalías arbitrariedades entonces entrará a valorar el material probatorio completo para que de esa manera se pueda dar prevalencia a los derechos fundamentales si es que estos han sido vulnerados porque definitivamente en el quehacer del juez constitucional tal como lo debían como lo decía en su momento Ronald Working los derechos deben ser tomados en serio muchas gracias agradecemos a la doctora Juliana Sánchez por su intervención a continuación nos acompaña el doctor William Felipe Hurtado Quintero de Colombia el doctor es abogado de la Universidad Libre de Colombia con formación en maestría en derecho constitucional de la misma universidad es decano zonal de la zona centro sur de la escuela de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAT director regional del capítulo del Cauca de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional docente en el área de Derecho Público de la Universidad del Cauca conferencista internacional y coautor de diferentes obras el doctor nos acompañará con el tema la prueba sociológica en el reconocimiento de los derechos bioculturales bienvenido doctor al igual que el Dalai Lama estoy convencido de que la raíz de todo bien reposa en la tierra de la gratitud es por eso que hoy quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional por extenderme la invitación a participar de tan importante evento a su dirección ejecutiva en cabeza de la doctora Diana Beltrán por sacar adelante este proyecto a pesar de la coyuntura sanitaria a mis casas de estudio la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional abierta y a distancia de Colombia a mi familia y de manera muy especial a mi hija mi más bella revolución y por supuesto al gran arquitecto del universo quien hace posible mi existencia y la casualidad de estar con ustedes presentando esta ponencia que he denominado la prueba sociológica en el reconocimiento de los derechos bioculturales en Colombia esta ponencia la he desarrollado a partir de una formulación problemática específica ¿cuáles son los presupuestos de la prueba sociológica en los procesos de tutela que buscan el reconocimiento de derechos bioculturales en Colombia? para dar respuesta a esta pregunta me he planteado tres objetivos específicos que tienen que ver con la comprensión del concepto y alcance de los derechos bioculturales revisar cuál ha sido su construcción jurisprudencial principalmente en Colombia y por último establecer cuáles son los elementos sociológicos y jurídicos que convierten a la prueba sociológica en un instrumento procesal para el reconocimiento de estos derechos por eso la primera parte de mi ponencia tiene que ver con la fundamentación sociológica y las implicaciones socio jurídicas de los derechos bioculturales para comprender este derecho o este tipo de derecho tenemos que reconocer que se trata de una clasificación que está al interior de los denominados derechos humanos emergentes y como proyecto busca romper esa tensión que históricamente ha existido cuando se trata del medio ambiente entre el antropocentrismo y el ecocentrismo según Angie Campo y Edu León egresados de la Universidad del Cauca en su trabajo de grado para optar por el título de abogado estos derechos pueden considerarse derechos diversos en la medida que cumplen con una doble dimensión por un lado tienen una dimensión étnica relacionada con la diversidad cultural y por el otro tienen una dimensión claramente ambiental por tanto protege la diversidad cultural pero también protege el derecho a un medio ambiente sano la mejor definición que nosotros podemos encontrar de los derechos bioculturales diría yo en la doctrina la ha ofrecido la corte constitucional colombiana en esta icónica sentencia T622 del año 2016 donde dice que estos derechos son básicamente unas garantías de administración que las comunidades étnicas tienen sobre su territorio y los recursos que le componen pero este derecho de administración se desprende de una relación intrínseca que existe entre este medio y la cultura de estas comunidades étnicas reconociendo el componente cultural pero reconociendo a su vez el componente ambiental por eso una de las consecuencias de estos derechos bioculturales es entender la naturaleza no como un objeto de derechos sino como un sujeto de derechos en perspectiva de este diálogo cultural que ya hemos mencionado quiere decir que como definición plantea una oposición muy clara con el concepto clásico de los derechos del medio ambiente que los ubica en el escenario de los intereses colectivos y no en el escenario de los derechos bioculturales su fundamentación teórica en lo que tiene que ver con la sociología lo podemos encontrar en la acción social pero en la acción social planteada desde el modelo ecológico que nos presentó Edgar Morin cuando habla o reconoce la existencia de una relación holística que hay entre la cultura y la naturaleza siendo un poco más precisos el autor Sanjay Kavir nos plantea que esta relación holística obedece a un vínculo intrínseco que existe entre comunidades indígenas étnicas o triviales con su territorio y que tiene que ver mucho con la forma como desarrollan sus hábitos de vida y su cultura este vínculo en el discurso jurídico pero también sociológico se describe como una forma de administración y no de dominio sobre el territorio es esto lo que aporta el saber ancestral al desarrollo de los derechos bioculturales entonces tenemos que dividir los dos fundamentos por un lado cuáles son los fundamentos de la relación holística y por el otro cuáles son los fundamentos de los derechos bioculturales según el mencionado autor Sanjay Kavir los fundamentos de la relación holística que existe entre las comunidades o la cultura y la naturaleza tienen que ver por un lado con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y por el otro con la forma de vida relacionada con esa diversidad biológica vinculada al uso del territorio y es que para nadie es un secreto que dependiendo de las condiciones territoriales sobre todo si hablamos de comunidades étnicas pues tiene que ver mucho con los hábitos de vida y en la forma como se desarrolla en la cultura no sé si nuestra cultura pacífico por poner un contexto colombiano o caribe sería la misma si sus condiciones medioambientales no fueran las que son y desde la otra perspectiva habíamos mencionado es importante reconocer cuáles son los fundamentos de los derechos bioculturales según los autores Shen y Gilmore esta fundamentación se desprende de tres puntos por un lado la combinación epistemológica de la naturaleza con la cultura esa relación holística que ya hemos planteado por el otro el análisis de las experiencias comunitarias para mantener la biodiversidad o la diversidad cultural mejor es decir entender en prospectiva hacia futuro cuáles son las experiencias comunitarias que nos permiten sostener esa diversidad cultural y relacionándolo con el tercer punto reconocer la importancia y representatividad que tienen las comunidades étnicas para la humanidad y por eso porque es importante sostenerlas y mantenerlas vivas y vigentes aspecto que en el marco de esa relación holística tiene que ver con el territorio porque dado su arraigo territorial sin territorio no desde una concepción occidental sino desde una concepción ancestral que va más allá de lo físico no hay cultura no hay comunidades indígenas étnicas raizales en los términos que lo estoy exponiendo esto nos lleva a trascender del alcance clásico que Max Weber le da a la acción social recordemos que en la sociología clásica la acción social es un átomo de sociabilidad que básicamente lleva a determinar que la acción humana tal cual como la tiene mentada el individuo a la hora de ejecutarla pues está determinada o condicionada por otros esos otros clásicamente entendidos como seres humanos pueden ser individuos reales o supuestamente reales para darle también forma a las estructuras y microstructuras sociales ¿por qué digo que hay que trascender? porque el concepto clásico de la acción social es una relación entre humanos o entre individuo y sociedad aquí estamos hablando de que es una relación holística que nos plantea la relación entre el individuo y la naturaleza y los recursos que de ella se desprenden es decir va más allá del concepto clásico y para reconocer que esto es posible planteamos la idea de que esa relación holística es precisamente lo que permite llevar más allá del concepto de la acción social ya que la naturaleza no solamente puede ser transformada por los hombres sino que vista desde el escenario de la sociología también puede ser un sujeto en la medida que motiva y condiciona la conducta humana para nadie es un secreto que las condiciones naturales tienen que ver mucho con la configuración de las culturas que desarrollan con las configuraciones de las formas de vida cómo se viste cómo son las casas cuál es el tipo de creencias que se tiene en ese orden de ideas es posible hablar de una acción social entre el ser humano y la naturaleza es una acción social que en términos de Bifani se describe como unitaria que tiene una interacción recíproca pero la maniobra es esencialmente humana porque la naturaleza no es racional quien es racional es el ser humano y el ser humano es quien le puede dar sentido a esa relación holística por eso Bifani plantea lo siguiente la naturaleza es transformada por el hombre sí pero también afecta y determina sus acciones con ejemplos que ya los hemos aquí descrito reconocer estos derechos bioculturales y su fundamentación tiene unas implicaciones o retos sociojurídicos yo identifiqué cuatro lleva a establecer el reconocimiento de la naturaleza y sus recursos como sujeto de derechos y no de cualquier tipo de derechos sino derechos fundamentales como se ha venido haciendo y lo vamos a ver establecer una clasificación de derechos dentro de esa gama de derechos fundamentales así como existe un derecho a la vida libre desarrollo de la personalidad locomoción trabajo etcétera pensando en la naturaleza hay que plantear una clasificación por ejemplo derecho de existencia conservación regeneración entre otros el tercer reto que supone es el rediseño de las acciones constitucionales ya que no estamos hablando que en todas las circunstancias se persigue la protección de un interés colectivo sino que eventualmente estaremos hablando de derechos fundamentales de la naturaleza y por último como reto está establecer en qué circunstancias los derechos de la naturaleza funcionan como objeto es decir como interés colectivo y en qué circunstancias funciona como una expresión de derechos bioculturales estos debates se han ido gradualmente reconociendo vía constitucional y tomo tres ejemplos para ver cómo se va evolucionando Colombia reconoce en su artículo 7 la diversidad cultural por ejemplo constitución política del 91 Bolivia en su artículo 94 la constitución política del año 2009 establece que cualquier persona tiene representación sobre los derechos de la naturaleza y el estado además puede actuar de forma oficiosa cuando siente que se está afectando uno de estos inclusive les da la categoría de delitos cuando se infringen en Ecuador se reconoce en su preámbulo a la naturaleza como pachamama y el ser humano hace parte de la pachamama no al contrario es decir no es la relación de dominio sino de administración y artículos como el 71 y el 72 establecen los derechos de existencia reproducción y restauración de la naturaleza quiere decir que en términos del nuevo constitucionalismo latinoamericano esta discusión ya se está dando y por ejemplo en Ecuador todos recordarán la famosa decisión del tribunal provincial de Loja que estableció en el caso Vilcabamba los reconocimientos de los derechos de existencia y mantenimiento del río frente a un proyecto vial que se estaba desarrollando y estaba afectando el afluente entonces se está desarrollando el debate el segundo punto de mi ponencia tiene que ver con su construcción jurisprudencial en Colombia la constitución política de Colombia no establece a letra manifiesta los derechos bioculturales pues es la primera constitución del nuevo constitucionalismo latinoamericano y tal vez se deba a eso pero si es el país que más ha aportado jurisprudencialmente al desarrollo del concepto de derechos bioculturales la sentencia icónica la sentencia T622 del año 2016 donde por primera vez en el aparato jurídico se utiliza el término derechos bioculturales para reconocer los derechos fundamentales del río Atrato en un caso en específico por eso es tan trascendental porque se utiliza el concepto pero antes de esta sentencia ya habían una serie de providencias de la corte constitucional que fueron abriendo el camino para lograr este reconocimiento recordemos la sentencia C632 del año 2011 donde se habla de la posibilidad de que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos con justificación en los saberes ancestrales de las comunidades étnicas no se habla de derechos bioculturales pero si se hace la relación de esta doble dimensión que tiene la sentencia C449 del 2015 plantea la idea de una constitución ecológica y tomarse en serio el ecosistema la sentencia T080 del año 2015 plantea la relación holística que aquí ya hemos descrito en la teoría de Sanjay Cabir llega la sentencia T622 del año 2016 la cual ya hemos mencionado y se ingresa al ordenamiento jurídico colombiano los denominados derechos bioculturales pero además de eso a través de instancias de tutela ha habido una reiteración de esta ratio decidendi que ha llevado que no solamente el río Atrato sino otras expresiones de la naturaleza en Colombia tengan este reconocimiento ejemplos muy concretos corte suprema de justicia derechos bioculturales de la amazonía colombiana juzgado tercero de ejecución de penas de Cali derechos bioculturales del río Pance tribunal superior de Medellín derechos bioculturales del río Cauca sentencia de un juez de circuito en Buga derechos bioculturales del río Guadalajara de Buga en Neiva derechos bioculturales del río Neiva entonces podemos ver que hay una reiteración de este tipo de elementos de ratio que hay en la ratio decidendi de la sentencia T622 del año 2016 que nos llegue a pensar que los derechos bioculturales ya son una realidad en Colombia y algunos de ustedes habrán escuchado que en los meses anteriores se llevó a cabo en el sistema interamericano una o o o se profirió mejor ese es el término una sentencia que toca los derechos bioculturales esta fue la sentencia del caso comunidades indígenas de la asociación La Cajuntad versus Argentina del 6 de febrero de este año año 2020 que reconoce los derechos a un medio ambiente sano en relación con la identidad cultural de las comunidades que hacen parte de esta asociación miren derechos bioculturales dimensión étnica y dimensión ambiental y además protege los derechos a una alimentación adecuada y al agua quiere decir que los derechos bioculturales en esencia se han construido jurisprudencialmente pero son una realidad y con esto quiero llegar al último punto de mi intervención que está relacionada con los presupuestos de la prueba sociológica para el reconocimiento de los derechos bioculturales y porque esta se convierte en esencia en el instrumento procesal para su reconocimiento se parece a mí ¿cierto? para este punto es necesario reconocer una de las expresiones de uno de los sociólogos más estudiados en la época Alan Turan nos plantea que la sociología es básicamente la ciencia de la acción social y ya dijimos que la acción social es el fundamento sociológico de los derechos bioculturales por ende la prueba sociológica en esa perspectiva va a ser todo absolutamente todo medio probatorio dirigido a acreditar la existencia de una acción social entre una comunidad étnica y un medio ambiente determinado y sus recursos quiere decir que el mecanismo para el reconocimiento de estos derechos es la prueba sociológica esto lleva a que se exijan dos presupuestos por un lado los presupuestos jurídicos los derechos bioculturales en Colombia se han reconocido esencialmente a través de expedientes de tutela por tanto los presupuestos jurídicos de la prueba sociológica hay que entenderlos dentro de las características de la prueba en los procesos de tutela que según el decreto 2591 de 1991 tienen un régimen flexible recordemos que su artículo 21 dice que el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio quiere decir que cualquier medio probatorio puede constituirse como una prueba sociológica siempre y cuando determine o ayude a determinar la existencia de una acción social siempre y cuando y en eso sí hay que ser muy preciso se someta a las reglas de la sana crítica entendiendo esta como el correcto entendimiento humano de lo que es sensato a la hora de hacer una valoración probatoria y por supuesto tiene unos presupuestos sociológicos que son las finalidades probatorias de este mecanismo el primer presupuesto sociológico es que tiene que acreditar la existencia de un arraigo territorial es decir el vínculo y los significados colectivos que tiene la comunidad con ese territorio territorio no entendido como lo físico sino territorio entendido desde los saberes ancestrales que son mucho más amplios es decir el arraigo territorial como finalidad de la prueba sociológica plantea algo contrario a la relación de utilitarismo frente al territorio que tenemos en occidente y plantea más bien una relación de vida mientras la relación de utilitarismo plantea una situación de dominio la relación de vida plantea una situación de correcta administración de los recursos en perspectiva de la cultura y la vida y por último la prueba sociológica tiene que acreditar la relación holística que existe entre la comunidad y la naturaleza evidenciando los significados comunitarios preguntas esenciales en este presupuesto que sería de la comunidad sin los recursos de ese territorio afectaría su subsistencia y su sistema de creencias crearía un daño cultural que sería el chocó si no contara con los materiales que permiten por ejemplo diseñar y construir una marimba que sería el palenque de San Basilio y sus significados acuáticos que los conectan con África este tipo de preguntas tiene que ver con la relación holística y son uno de los objetos que plantea la prueba sociológica por eso a manera de conclusión podemos decir que la prueba sociológica no es como tal un tipo formal de prueba sino que se trata de una denominación que se utiliza para reconocer cuando un medio probatorio busca establecer una acción social entre una comunidad y la naturaleza y se extrae de ese propósito de determinación concretamente en procesos que busquen el reconocimiento de los derechos bioculturales con esto quiero decir sí a la vida sí a los territorios sí a la diversidad cultural sí a economías sostenibles y sí al respeto de nuestra biodiversidad a todos ustedes por su atención y paciencia muchas gracias agradecemos al doctor William Felipe Hurtado por su intervención a continuación nos acompaña el doctor Jorge Iván Guerra Fuentes de Colombia el doctor es abogado de la Universidad Popular del Cesar especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa Italia maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Libre litigante conciliador en Derecho miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y creador del canal de YouTube El Abogado el doctor nos acompañará con el tema el derecho constitucional a aprobar en los tiempos del WhatsApp bienvenido doctor gracias Hola a todos para mí es un placer saludarles ya sea de manera presencial o como en la oportunidad de manera virtual antes que nada quiero aprovechar para agradecer a la Asociación de Derecho Procesal Constitucional en cabeza de su presidente el doctor René Moreno y su director ejecutivo la doctora Diana Beltrán y asimismo agradecer a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional en cabeza de su presidente el doctor Andrés Belandia Canozón en esta oportunidad yo les quiero traer a colación un tema que he decidido titular el derecho constitucional a aprobar en los tiempos del WhatsApp y antes me permitiré una introducción pues siendo las pruebas la columna vertebral de todos los procesos sea pertinente una vez más enfocarse en ellas esta vez desde un aspecto bastante usual desde lo social desde la sociedad pero poco explorado en materia jurídica específicamente en la práctica del litigio me refiero a esas pruebas que nacen o que emanan de las múltiples redes sociales tales el caso de Facebook Instagram Whatsapp entre otras para nadie es un secreto que el ascenso de la internet incluso en lugares que ni siquiera distinguimos en el mapa ha generado un vuelco en todo el mundo desde el conocimiento la inmediatez del conocimiento de la noticia aunque esté sucediendo del otro lado del mundo hasta el trabajo desde casa figura jurídica que en época de pandemia ha sido bastante explotada me refiero a el teletrabajo esto es solo una pequeña muestra del avance tecnológico alcanzado por la humanidad en nuestros tiempos es decir atrás quedaron las señales de humo las cartas los telegramas bienvenidos a los tiempos del Whatsapp aunado aunado a ello se podría decir que lo más seguro en la vida después de la muerte son los cambios todos estamos condenados a soportarlos personas animales cosas entre otros en palabras del célebre poeta Pablo Neruda nosotros los de entonces no somos los mismos como una bonita manera de enunciar lo inevitable de las permutaciones bien el derecho sobre todo el procesal específicamente el probatorio no han sido ajeno a estos cambios solo por hacer mención puntual del tema que nos atañe el concepto de documento que se estableció en el código de procedimiento civil mutó en el código general del proceso buscando estar en armonía con el contexto social y lo hizo desde su conceptualización adoptando a los mensajes de datos como documentos ahora este cambio normativo invita a un cambio de mentalidad a un rebobinar pues quienes participamos activamente de un proceso judicial o administrativo debemos asumir el reto de saber trabajar de la mano con estos mensajes de datos para que su recaudo y su valoración sean todo un éxito bien a continuación me permitiré seguir abordando el tema desde tres puntos importantes el derecho a aprobar como desde su ámbito general como para sembrar una base hablaremos de los mensajes de datos como deben ser aportados a un proceso judicial para su correcta valoración probatoria y por último hablaremos de los retos que debemos asumir tanto abogados como jueces para que todo este tema sea exitoso bien hablando del primer punto es importante marcar los fundamentos jurídicos del derecho a aprobar y empezaremos hablando del derecho de los fundamentos constitucionales en Colombia el derecho a aprobar encuentra su fundamento constitucional en el artículo 29 de nuestra carta que hace alusión al debido proceso eso quiere decir que es un derecho de corte fundamental que tiene dos parámetros el de presentar pruebas que va ligado al rol del accionante y su acreditar de los hechos y pretensiones y uno de controvertir las allegadas en su contra que va ligado al rol del accionado quien soporta la acción bien en ese sentido dos situaciones la primera concluir que quien acuda a un proceso ya sea judicial o administrativo tiene la garantía de su derecho constitucional a aprobar y la otra surge un interrogante probar es una carga o es un derecho visto desde el ámbito de ser una carga supone ser un deber a soportar por quien alegue un hecho la corte constitucional lo define en su jurisprudencia a manera simplificada de a carga amerita el hecho de probar bien por otro lado visto desde la óptica de ser un derecho supone ser un atributo inherente a la persona sin importar si tiene incluso la imposibilidad de acreditar lo que alega esto ha tenido un desarrollo práctico a nivel jurisprudencial y se le ha denominado carga dinámica de la prueba de la cual hablaremos más a futuro bien con con respecto a el debido proceso sea importante manifestar que este derecho es por mucho el más importante de todos los derechos fundamentales no sólo porque enmarca los parámetros a seguir sino porque a través de este derecho se pueden tener aplicación todos los demás derechos siendo el derecho a probar desde uno de sus alcances el más importante de todos ahora paseamos entonces a los fundamentos legales y aterrizamos en el código general del proceso y aquí es importante manifestar que el derecho el derecho a probar se encuentra constitucionalizado desde el código general del proceso hacia la constitución prueba de ello es el artículo 164 de la misma codificación que hace alusión a la necesidad de la prueba en donde trácitamente nos indica la prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho miramos como entonces el ordenamiento legal se encuentra en armonía con el ordenamiento constitucional y manda un mensaje importante a las partes procesales ojo con el recaudo de las pruebas so pena de ser rechazadas de pleno derecho bien de la necesidad de la prueba saltamos entonces a lo que es la carga y la carga dinámica de la prueba pues esa misma armonía que se encuentra establecida en el artículo 164 la encontramos también en el artículo 167 que a pesar de que su título dice carga de la prueba trabaja o desarrolla ambos parámetros el de carga el de derecho y carga carga la que encontramos en el primer inciso del artículo 167 al referirse incumbe a las partes probar el supuesto de hecho es decir como regla general si yo llego a un proceso judicial o administrativo alegando hechos debo acreditar lo que hay pero encontramos entonces la excepción a la regla general la carga dinámica de la prueba que encuentra desarrollo práctico en el segundo inciso del artículo 167 que a pesar de que yo esté alegando un hecho y tenga la incapacidad de hacerlo puede el juez ya sea de manera oficiosa o a petición de parte redistribuir las cargas para que pueda tener desarrollo práctico el artículo 29 en el proceso como tal ahora la corte constitucional define o trabaja más bien la carga dinámica de la prueba bajo los principios de solidaridad equidad buena fe y equidad de esta importante figura jurídica hablaremos en lo sucesivo pues a mi parecer también tiene lugar en los mensajes de datos aunque suene escandaloso más adelante me dedicaré a explicar ese tema ahora hablemos para cerrar con el código general del proceso de la apreciación de las pruebas el código nos indica que la apreciación de las pruebas se hará en conjunto aquí un primer llamado de atención a las partes es un error graso pensar que una prueba que emana de alguna red social es la prueba reina que con ella ya obtendré una sentencia favorable máxime cuando el código te dice que las pruebas se valoran en conjunto esta no es una prueba autónoma de una prueba reina porque de cierta manera dependerá para su prosperidad de otros medios de prueba tal es el caso de documentales bajo otras modalidades interrogatorio aparte la prueba pericial y por último la prueba inicial es decir ojo es un error pensar que es una prueba reina en ese sentido pasamos entonces a otro fundamento jurídico desde lo legal y es la ley 527 de 1999 si se requiere hacer el estudio académico o se pretende desarrollar en la práctica de litigio los mensajes de datos si o si debe estudiarse esta ley pues es la encargada de darle un desarrollo más amplio a los mensajes de datos ahora pasamos al siguiente punto al segundo punto y es el desarrollo práctico del derecho constitucional aprobar en los tiempos del whatsapp y para ello tomando como base la sentencia T574 del 2017 surge un interrogante ¿cuál es la manera correcta de aportar a un proceso judicial o administrativo pruebas emanadas de la aplicación de whatsapp? entonces tomando como base la sentencia que les mencioné la 574 del 2017 la respuesta en tres puntos primero debe tenerse la acreditación la certificación de un perito informático que pueda probar que los mensajes de datos la prueba que se presenta no ha sido alterada no ha sufrido alteración alguna y que por ende es auténtica en ese sentido les explico lo siguiente los abogados puede que seamos buenos en muchos aspectos de la vida pero no tenemos los conocimientos prácticos de todo sobre todo de aquellos conocimientos que invitan a que se requiera la participación de un perito dada su experticia en conocimientos científicos artísticos etcétera entonces sobre todo porque hablando de mensajes de datos es fácil por la última actualización de whatsapp de eliminar mensajes y sobre todo de eliminar la parte de mensajes eliminado eso hace que automáticamente se le cambie el contexto a cualquier conversación es necesario entonces sí o sí la participación de un perito informático que nos indique que la prueba que se aporta al proceso no ha sufrido alteración alguna o que por ende dependiendo del rol que ocupemos se ha sufrido alteración y que por ende no es auténtica entonces debemos trabajar de la mano con un perito informático el segundo debemos aportar el móvil al proceso y esto se hace también buscando respetar el debido proceso constitucional recuerden que el segundo parámetro del derecho constitucional a aprobar es controvertir las pruebas allegadas en su compra en ese sentido cuando yo pretendo aportar una prueba que emana de cualquier red social y aporto el móvil o sea aunado a la certificación del perito aporto el móvil le estoy diciendo a mi contraparte mire le respeto su derecho a controvertir puede usted contratar también los servicios profesionales de otro perito informático y que este le indique de que si lo que yo estoy aportando es o no auténtico esto también manda un mensaje contundente al juez porque al momento de tomar la decisión lo hará con los argumentos válidos que le están dando las partes es decir no habrá margen de error y otro tercer punto para finalizar hasta aquí este tema es que se deben aportar los pantallazos de la conversación los famosos pantallazos de whatsapp esto por una razón simple una conversación puede haberse estructurado en días en semanas incluso en años y sería tedioso aportar o no aportando los pantallazos no saber exactamente cuál es el enfoque de la prueba o qué es lo que puntualmente se quiere probar entonces con el pantallazo de whatsapp yo le estoy diciendo enfóquese específicamente aquí hasta aquí los tres argumentos que da la corte constitucional en la sentencia tec en el 74 para que las pruebas emanadas de whatsapp tengan una correcta apreciación probatoria cuál es el inconveniente o dónde se genera la problemática primero en la práctica nosotros nos saltamos los dos primeros puntos es decir el de contratar los servicios de un perito informático y el de entregar el móvil nosotros en la práctica nos vamos directamente al tercer punto que es los pantallazos y ojo que les digo que una de las últimas actualizaciones de las redes sociales es que se pueden eliminar mensajes eso quiere decir que eso no genera una garantía real por ende recientemente la corte constitucional preguntándose cuál es el valor probatorio de los pantallazos de whatsapp en sentencia t t 043 del 2020 nos da la respuesta y nos dice mire la apreciación que tienen los pantallazos de whatsapp la apreciación la apreciación probatoria es de prueba indiciaria y yo estoy completamente de acuerdo con la corte porque si revisamos el concepto o el desarrollo de la prueba indiciaria nos dice que son hechos probados y trayendo a corazón lo que nos dice el doctor Jairo Parra Quijano que la prueba indiciaria busca indicarte algo es precisamente eso existe un hecho probado cuál es que existió una conversación en whatsapp en instagram en facebook existió una conversación que es auténtico no se sabe para eso necesitaríamos la participación de un perito informático entonces que nos está indicando el pantallazo que existió una conversación más nada estoy totalmente de acuerdo con la corte constitucional cuando le da esa apreciación probatoria otra problemática es que contratar los servicios profesionales de un perito informático resulta costoso pero yo les pregunto algo si en un eventual proceso judicial o administrativo se adelanta en contra de uno de mis clientes un proceso en donde se le demanda por una cantidad absurda de dinero y la prueba fehaciente o digamos que una de las pruebas contundentes para demostrar que mi cliente no debe esa cantidad de dinero que está en las redes sociales creo que resulta más económico contratar los servicios profesionales de un perito informático a aportar el móvil que ser condenados por esa cantidad de dinero que entre otras cosas asumirá intereses y costas procesales hasta aquí el segundo punto ahora saltamos al tercero ya a manera de conclusión y son los deberes o los retos que debemos asumir tanto abogados litigantes como jueces o administradores de justicia en lo concerniente a los mensajes que emanan de las diferentes redes sociales con respecto a los abogados litigantes debemos empoderarnos de las pruebas emanadas de whatsapp o sea todo lo concerniente a ellas estudiar la sentencia T574 del 2017 estudiar la T043 del 2020 tener muy presente la ley 527 de 1999 para a la hora de actuar en un proceso judicial tener todos los fundamentos para trabajar de la mano con las redes sociales y no hacer lo que se hace en la actualidad de simplemente presentar pantallazos de whatsapp o de otra red social cuidar el recaudo de las pruebas so pena de que no se las vayan a decretar no las de pleno derecho es decir que debemos cuidar también violar el derecho de la intimidad de las partes y como tercer reto debemos empezar a trabajar de manera interdisciplinaria con otras profesiones artes u oficios porque como bien le dije anteriormente los abogados puede que seamos muy buenos en muchas cosas pero no tenemos todos los conocimientos con respecto a los jueces los jueces deben empoderarse o empoderarse y saber que el derecho es cambiante y debe estar acorde siempre a los contextos sociales en ese sentido debe estar también el juez en armonía con todas las sentencias que mandan de las diferentes de las diferentes cortes y sobre todo la nueva reestructuración que se le hace día con día al derecho aplicar debe aplicar sin temor alguno el tema de la carga dinámica de la prueba recuerden que les explicaba anteriormente que la carga dinámica de la prueba podría tener lugar en los mensajes de datos si puede que se dé el caso en algún momento de que yo alegue un hecho pero le manifieste al juez mire el hecho que yo le estoy alegando quien lo pueda acreditar es mi contraparte entonces ordénele que entregue el móvil para hacerle una para que un perito informático pueda estudiarlo pueda trabajarle y brindar una certificación entonces ¿cuál sería entonces la postura del juez? ojo debe también tener en cuenta que la carga dinámica de la prueba se puede se puede trabajar en este tipo de aspectos bien para finalizar con el tema hasta aquí quiero indicarles que el mundo ha cambiado como lo conocemos atrás quedaron como les dije al principio las señales de humo las cartas los documentos nosotros a futuro posiblemente nos estaremos enfrentando a expedientes digitales vamos a estar trabajando en audiencias virtuales eso quiere decir eso quiere decir que debemos estar a la vanguardia de todo el derecho bien hasta aquí mi presentación espero que les haya gustado espero preguntas espero comentarios muchas gracias por la atención brindada agradecemos al doctor Jorge Iván Guerra Fuentes por su intervención a todos los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias esperamos verlos pronto a todos ustedes gracias por acompañarnos en este primer día del congreso internacional de derecho procesal constitucional esto es todo esto es todo por hoy los esperamos mañana a las 9 de la mañana aquí por facebook de la asociación colombiana derecho procesal constitucional muchas gracias feliz tarde gracias 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 gracias